Muy buenas tardes, estimado compañero. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal y vengo del subtrópico de la provincia de Cotopaxia. Justamente donde está pasando en estas semanas actos violentos en contra de nuestras compañeras y compañeras de las comunidades, siendo parte de grupos como que fuesen de seguridad de la empresa minera. Sí, exactamente. Vengo del lugar donde las papas queman, ¿no? Entonces estamos frenteando al Estado, tratando de reconocer a todo el mundo que realmente acá no queremos minería y queremos vivir en un ambiente sano, libre de contaminación ambiental y contaminación social. ¿Cómo sería, más bien dicho, este lugar en donde usted está antes de que pasen todos estos ruidos? ¿Cómo es? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo todo el tiempo, nací ahí, viví ahí, crecí ahí, no había esta incertidumbre que vivimos. ¿Cómo era? Tranquilo, totalmente tranquilo, no había una preocupación, incluso hasta del todo quemimportistas, diríamos, porque gracias a Dios nuestras tierras son productivas y vivíamos cada uno como se podía, sin organizarse, sin estar, meterse con nadie. ¿Así a qué se dedicaban ahí? Nosotros, como campesinos, a hacer panela, a hacer panela y la ganadería que es nuestro fuerte, entonces, y la agricultura también nosotros hacemos lo que es de plátano, lo que es naranja, limón, o sea, todos los cítricos que se da en las zonas bajas. O sea, ustedes en un lugar así en donde tienen alimentación local, propia, si tienen sed, pues hacían sus jugos, si producían en la panela y con los animalitos, lo que uno dice, ¿cómo no quisiera irme al campo para conocer eso que a uno le da paz? Así más o menos. Claro. Nosotros, por ejemplo, cuando mi papá decía, hoy no tenemos que comer, decía, ¿no? Matábamos una gallina, cogíamos un verde y hacíamos, o sea, y se comía mejor porque había, porque entonces decíamos, no, o sea, era como un decir nomás. Entonces, cuando él decía, hoy no tenemos que comer, sabíamos que teníamos que comer una gallina, pues de eso era algo, un bonito recuerdo, ¿no? Claro. En familia poder participar. Hoy en día está, es totalmente lo contrario. ¿Y qué pasó entonces? Cuando, ¿se acuerdan más o menos cuando ya hubo alguna cosa como que decías, esto ya no es normal, esto ya no es parte de nuestro cotidiano que éramos antes? Claro, yo estudié hasta el 2005 en la parroquia de las Pampas y luego por cuestiones de un poco de estudiar, prepararme, tuve que salir, emigrar de mi parroquia desde el año 2007 hasta el 2014. En el año 2014 regresé a mi parroquia, pero ya había rumores de la... Habían rumores, pero todo... O sea, había y ya estaban en resistencia, pero yo como pasé del 2007 al 2014, son algunos años, pues entonces era como un poco aislado de la comunidad, pero siempre me gustó estar ahí, siempre llamado a la tierra, pues entonces regreso y vienen que están luchando en contra de la minería, pero era en dos comunidades más lejanas y digo, un día me acerco y veo, ¿no? Y digo, sí, es verdad, tenemos que defender el agua, la vida y comencé un poco a prepararme en el tema de qué realmente causa, qué impactos causa una minería. Entonces ahí me llamó la atención y tuve la oportunidad de, ya en el año 2017, de participar, de ser miembro del colectivo y aquí me tienen. Y en ese sentido entonces usted también ya vio cómo esa paz ya era como la añoranza que estamos contando ahora, ya estábamos, esa paz que decíamos, bueno, que existe y todo, ya es la añoranza. Y ahora, ¿qué ha sucedido en estas semanas? Realmente es algo penoso, ¿no? Desde un tiempo atrás al tiempo de hoy cambiar, donde la paz, la tranquilidad de nuestras familias fue perturbada por las presas mineras, donde nosotros, como yo siempre he dicho, la primera contaminación ha sido la contaminación social, la enemistad entre vecinos, la enemistad entre mismos, padre e hijo incluso. Entonces, se viene así, es llevando estos días muy difícil la situación, pero habemos más gente que no queremos que se dé la explotación minera ahí para poder volver a tener ese tiempo tranquilo que se tenía antes. Y entonces, nosotros hemos visto, ¿no?, cómo desde medios comunitarios, desde los propios compañeros y compañeras que han sido agredidos, veíamos ahí cómo les empiezan a bombardear, han encontrado balas. ¿Qué hacer nosotros desde quienes no conocemos esos lugares que son tan lejanos de aquí desde la ciudad? A veces nos imaginamos hasta medio telenovelesco, ¿no? Pero, ¿qué hacer nosotros acá? Bueno, pronunciarse igual no, porque si habemos gente que no tenemos mucho conocimiento de lo que es el campo, pero amamos la naturaleza y nos damos cuenta que la verdadera producción viene del campo, pues la producción no sale de la ciudad, sino del campo, hacer vocería y decir, luchemos también, impulsar, hacer vocería desde acá para defender esos territorios que nos dan de comer a las grandes ciudades. Muy bien, entonces hay que organizarnos, compañeros. Nosotros sabemos que hay mucha gente aquí en la ciudad de Quito y también sabemos que en muchas otras ciudades del país están muy preocupadas, están muy preocupados por los hechos que están aconteciéndose y que sabemos también que se siente esa solidaridad por lo menos hacia todas las personas que físicamente, psicológicamente y también con denuncia, ¿no? Así es, estimado compañero, como pueden ver. Creo que dentro del Frente Nacional a quien pertenezco, soy uno de los dirigentes, puedo decir, más jóvenes que estoy y los que más denuncias tengo, porque no es solo una, son ya cinco denuncias que cargo por parte de la empresa minera y realmente no sé a dónde se va a pararnos con tanta persecución, diría, ¿no? Por levantar mi voz, por decir no a una minería, por decir sí a la vida, por defender el agua, por defender la soberanía alimentaria, reciba esto. O sea, son como algo inaudito que está pasando. Y las autoridades tienen que ver en eso, que nosotros estamos defendiendo una alimentación, un proyecto de vida para largo tiempo. Nosotros no estamos defendiendo un interés personal, lo nuestro es colectivo. Eso tendrían que dar cuenta las autoridades que están de turno. Y no solo ver en el bolsillo de los más grandes, de las transnacionales, y dejar que vengan y se tomen las zonas de nosotros como zona de sacrificio para dar solo a corporaciones y dejarnos destruidos y entre nosotros con malas, o sea, perder la amistad que habíamos tenido antes. Ya pues para ir cerrando el diálogo, compañero, su mensaje a todo el país que nos está mirando, su mensaje a todo el país que nos está escuchando en varias radios comunitarias, ¿cuál sería? Bueno, pues mi mensaje sería, no, tal vez no para todos va a caer bien lo que yo les he dicho, no para todos va a caer bien la expresión, porque no soy monedita de oro para decir apoyen, pero hoy es necesario hacer conciencia, llevar un mensaje a los jóvenes, que somos del futuro, porque si nosotros no hacemos conciencia a los jóvenes, ¿a dónde vamos a parar? Tenemos que hacer conciencia a los jóvenes para poder defender este territorio que se está cayendo a pedazos con estos grandes corruptos que están arriba. Tenemos que cambiar esa mentalidad de ser solo yo, hoy somos en colectivo, estimados compañeros, hacer ese llamado a todos y cada uno de nosotros y que hoy luchemos por esta y que desde acá también se levante la voz en defensa del subtrópico de la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Nosotros les damos una mano fuerte, ¿no? Y se ve que puede contar con nosotros. Gracias, gracias, estimado compañero. Un gusto poder contar acá en este programa. Y seguimos con más vinga. Gracias.